Esta es la mayor incautación de cigarrillos realizada por autoridades del Ministerio de Seguridad Pública en los últimos dos años y medio en el país. La Fuerza Pública incautó 2.240.000 cigarrillos contrabandeados desde Panamá. Lo anterior debido a que la mayor incautación efectuada fue en 2021 y ascendía a 4.6 millones de cigarrillos también contrabandeados. El valor de este cargamento incautado en la zona sur del país podría superar los 100 millones de colones en caso de que se comercialicen a 50 colones cada cigarrillo en las calles de nuestro país. El cargamento iba a bordo de un camión procedente desde la frontera de Cotobrus y fue interceptado por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública destacados en la región Bruncasur en Ciudad Neili. Este cumplimiento tuvo lugar en una calle secundaria a la altura de San Ramón en Río Claro, distrito de Huaycara, en Golfito. Casi simultáneamente, pero en carretera a linda vista, siempre en el distrito de Huaycara, otros oficiales interceptaron un segundo camión con licores. Ambos vehículos fueron llevados hasta el puesto del kilómetro 35, donde los vehículos fueron inspeccionados de forma detenida y quedaron a disposición de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, pues ninguno de los dos conductores presentaba comprobantes del debido pago de los tributos correspondientes a estos productos. La Fuerza Pública recibió una alerta en contrabando de Panamá, se demotó un dispositivo policial en el sector de Llanobanito, Huaycara. Se lo van a ubicar dos vehículos, en uno transportaba una cantidad de 2.240.000 unidades de cigarrillos y en el otro vehículo un aproximado de 8.000 unidades de licor variado entre cerveza y licor. Por lo que se hacen las coordinaciones respectivas con la Policía Fiscal, se comienzan ambos vehículos y la mercadería después de la orden del Ministerio Público. Fue así como se logró determinar que en el primer camión se transportaban 2.240.000 cigarrillos, en tanto que en el segundo vehículo llevaban a bordo 7.279 unidades de licor variado, cuyo valor podría ascender a los 20 millones de colones.